Todo bien, todo bien, tú sabes que todo bien, estamos aquí en un nuevo Estamos aquí en un nuevo vídeo y creo que vamos a ver, ojalá y no empiece a jugar porque Un amigo, un amigo, un amigo que se llama Vegetta, y ustedes lo conocéis Porque estaba jugando a juego de la fuerza con él Y pues, pues, él se va a conectar Creo que dijo que sí, no, o sea, en realidad no sé porque yo le dije Que vente a este juego que voy a grabar, güey Y se llama que si no te uno no graba con vos porque quería grabar este juego Ok, me toca sobrevivir Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres Me tocó esperar y ti, ok Ay, 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 me asustó ese men, güey, me asustó Un saludito para ese men, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Un saludito para él Ok, ¿dónde está? ¿dónde está el lit? Tengo miedo, tengo miedo ¿Veis? Esa cosa, miren, uh, mira Después se coja a alguien y empieza a buscarlo Lo puede clavar ahí Ok, vamos a abrir la puerta, creo que por aquí se... Para tener una computadora, una compu, ¿no? No hay compu, vamos a tirarnos por la ventana, vamos a suicidarnos Y techo, oh my god, hay techo Ok Ah, hoy voy a decir los saludos Un saludito para todos los que están viendo este video Un saludito para, para, para Vegetta Para mi amigo del cole, Vegetta737 Un saludito para Salvi Todo el tiempo anda buscando mi cuenta en Roblox y no la consigue Porque pienso que en Excel y no la acepto la Soli Pero wey, ya, es mi video de YouTube Uh, creo que lo vi por allá No lo sé Uh, ¿me están viendo algo? ¿De qué? ¿De Roblox? Ok, pero me da Robux, mira que soy noob El server está lleno Uh, ese es Pejetta, wey Wey, con-e-c-t-a-te No me voy a pedir más cosas, padilla, que estoy en medio de una partida, wey El lead es, la bestia debe estar por allá, por ahí, mira, por ahí Por donde está la computadora Porque, pues, ella no, no sabe buscar bien Entonces, ella solo sigue las computadoras dañadas, ya ¿Vos me entiendes? No, Husky ha sido capturada Wey, que se coyeron a Husky, pero en el acto Se coyeron a Husky en el acto Eh, 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 eh Sí, sí, sí Wey, que ya me viste, yo sé que ya me viste Entonces, pero a Husky yo la voy a, voy a, verga, verga Tío, que no me ve, que no me ve, me esconde aquí De la tienda Me meto, oh, lola Mira, ahí está el otro, ahí está el otro Ya está el otro Verga, chau Mira Sí, ya, ya la vi, ya la vi, tío Que ya la vi Que ya la vi Mira Que está cuidando al man Al man, al man Está cuidando al man Corre, corre Eh, 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 eh A la verga, chamo, a la verga A la verga, cabrón Corre, cabrón Corre, que te va a coger Tío, que le ayude a él Porque soy una buena persona Soy una buena persona No, al diablo si se... Uh, me vio No me vio No, oh, lol Que no me ha visto Oh, se... Aquí hablo a esa vieja Uh, mi amigo, mi amigo Uh, me vio, tío Que me vio, ¿no? Tío, no me voy a tirar por agua Porque, pues, mi gordito se moja, güey Mira, mira, mira Si ese man se atreve Yo me atrevo Porque yo no soy de esos cagaditos Uy Uy, tío, que me le corro Corre, güey, corre Corre, mira, te sano, te sano Ay Uy, qué bueno Ay, cerraron la puerta, cabrón Cerraron la puerta Que me meto Que me meto Terremoto, terremoto Terremoto, terremoto Verga, que me hago Uh, me escondo ahí Porque soy el... Caraca, caraca Güey Mira, lo otro está Como que metido Terremoto, terremoto, terremoto Terremoto, terremoto Tío, que si me cojas la mente Saco a la... Ja, ja, ja No, no, que me asustó No, no puede ser Ni se que no te ha cogido Güey, que si me cogió Güey, que si me cogió Ahora si te cogió Güey, que no, no No, que está no lo a él Sí, güey, que está no lo a él Pero tú también Parate, cabrón No, güey, parate Y yo no Güey, que te paras Porque te paras Güey, que te tienes que parar Porque te tienes que parar Mira, mira Que tú me congelas Que tú me congelas Güey, salenme Güey, necesito ayuda Por fin Mira, voy a escribir ayuda Ayuda Ok Güey, que me salvó Me salvó la vida Me salvó la vida, tío Lul, que bueno Bueno, yo me escapo ya, güey Todo el mundo Todo el mundo está echado Así que Yo voy a buscar computadoras Yo voy a buscar computadoras Güey, pero es que no No quiero que se cojan a nadie, güey Mira que hay otra Uh, aquí No, no, no Espérate No sé dónde me he metido Porque no puedo ver nada Tío, que no veo nada Güey, no veo nada Manten este, este, ¿no? Y me pongo acá Si la bestia no veo nada Ah, mira Ya, ya, recuerdo Pero acá está una salida Sí, por aquí está la salida Uh, mira Eh, no No, no, no Necesito buscar computadora No se ha encontrado Ni una, chamo No, a ver Qué chamo Qué chamo Qué brujo La bruja No, ah, me cogió Cómo, al diablo Al diablo Esa vieja, cabrón No, corre, corre, corre Corre, güey Oh, oh Que soy Que hago parkour Y me meto por la ventana Que sí, que sí Acá no Acá no me presto atención Que no viene por aquí Oh, oh Casi hago parkour Qué hace parkour Oye, que regenerate, güey Pero no Oh, no, mi amigo Qué amo Esa bruja está como que bruta Es una bruja Es una bestia Pero yo lo quiero decir Es que bruta, bruja Güey Este mes no se congela Porque no se congela Y yo lo digo Da Contra el tiempo Ja, ja La verdad es que me cogió a mí Eso es lo peor, tío ¿Me congaste o no, güey? Güey, que se me voyó el sombrero Ah, no Tío, pero que fui la espada No, lo no quiero Suéltame, güey Que me sueltas No Ayuda, güey Güey, yo no sé qué hago aquí Debería estar buscando compus Por favor, ayúdenme Ayúdame Ayúdame, perro Ayúdame, güey Ayúdame, güey Ayuda Güey, ayuda, por favor No confío en ustedes Güey, necesito ayuda, cabrón Ayúdame, ayúdame Hola Por favor, ayúdame, güey Que necesito Ay, mira, mira Ese es mi man Ese es mi man Que... Olol, 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 olol Tío ¡Ay, perro! ¡Ay, perro! ¡Ay, que me escapo! Corre Corre, güey Güey, güey Así es el dicho Así que, qué verga Ey, tico Se va a acabar esta vaina Lo bueno es que se conectó Padilla ¿Padilla? Sí, se conectó Dale en C Nuestro amigo del colegio se conectó ¿Lo juras? Güey, mira De... Vel, 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 vel Que lo va a cuidar Que lo va a cuidar Porque yo lo... Papi rico, papi rico, papi rico Papi rico, papi rico ¡No! ¡En el intento! En el intento de salvar a Padilla ¿En el papi? No En el intento... Bueno, yo me puedo... Ya me pude unir Que me querías... ¿Qué? Que se me olvidó No, sábeme ¡No, güey! Ya, mira Regenerate porque te mete... ¡No! Nadie me quiere Todos me olvidan Como un gusenito Quito la cabeza Quito los deditos Que un gusenito Bueno, chicos, ya Apenas me congele Apenas se congele Hago el despido ¿Por qué, güey? ¿Y pero por qué? ¿Pero por qué me cuidas? Como que eres... Como que eres el más... Al diablo con esta guía ¿Qué te pasa? Sorry No, say me, sorry Perdón, verdad Perdón Dice perdón cuando la verga Porque yo me voy a morir Por tu puta madre Porque yo intenté ayudarte Ahora sé Que me morí, tío Que me morí Cállate, no estoy hablando... Padilla es muy... Pero muy de los muy, güey Cállate, no estoy hablando contigo Si un... Si no Quieres que me quede con tu cuenta Y es tan... Ay, mira, que me acosta aquí Compadilla Oh, oh, la, la, oh, la, la Pum, 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 pum Ok, güey Eh, voy a decirle Hagamos el... El... Despido Bueno, chicos Creo que hasta aquí va a llegar el video Espero que les haya gustado Si les gustó Déjenle un buen like Me gustaría mucho Me apoyaría, tío ¿Qué? Ah Me serviría mucho Que le dejen un buen like ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si le dejan like Es like Un like más Güey, mira Si le dejan like Un consejo Véngale Un consejo Vamos a dejar pasar el momento Tengo gripa, güey Tengo gripa Pero te voy a dar el consejo ¿Ya dejaste el like? ¿Te suscribiste? Con la campanita No sabía Bueno, como ya da tiempo Pero no te estamos obligando Oyeron Es tu decepción ¿Verdad, güey? Esto no nos importa a nosotros No, güey Si no le quieres dejar like Y no te quieres suscribir Con la campanita activada Bueno Pero Dejale like Apóyanos para Para el nuevo video De Si llegamos a los 100 likes Hago el video jugando Waterpark Y si llegamos a los 200 Hago el video jugando Huevo de la fuerza Ya suscribiste Ahí les va el consejo No te juntes con los desordenados No te juntes con los desordenados Porque después te vas a dar la nota O sea No te juntes No te juntes con lo que no debes Bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Y Bye Bye Gracias.